Y esta es la versión 3, para el 666, es el comando, el macabélico. Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance, puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance, puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. Soy el 666, en la foto me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, estamos pa' defender en la famosa, ando zumbando si me quieren conocer, oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato, matamos o morimos son las órdenes que acato. De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato, antitanques a la mano, por si se arman los vergazos. Abran paso, ando en las brechas de la lima, carrillera atravesada, al estilo de Pancho Villa, mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta, agachan la mirada, sirven el M60, cuenta la gente que se miran unas trocas, con todo un arsenal bien placosas, con varios donos de apariencia sospechosa, andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta. Todo un equipo bélico de guerra me acompaña, los cuernos de tambor asomados por la ventana, de día y noche se mira la caravana, andamos albergazo, se puso en esta vaina. Sobre terracería andamos levantando polvo, con las frecuencias escuchándolas al hombro, haciendo cosas de las que ya no me asombro, varios saben en la lima como es que yo controlo. Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance, puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance, puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. El rompo a flechas bien armado hasta las chanclas, carga su M4 pechera llena de papas, veterano y eso se le reconoce, siempre dando pruebas al señor y el jefe 11. Mi primo el 02 yo sé que también la brinca, de tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca. Me croquen la piernera, bien bélica la pechera, listo pa' darnos un tope, con lo que sea el 23, el secrementado con sus muchachos, todo terreno coordinando bien el vato, corta un FN SCAR de tambor 70. Alternativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas, un M16 el Charlie se arrime en corto, con sus fantasmas por si se arma el alboroto. Varios equipos pero puros peligrosos, los churras traen calibre pero del 308. Al tiro estamos decididos, alocado con puro bandido, a sabache con el fierro de fuera mitad del vídeo. Más tardamos en hablar que en lo que llega la plebada a los P1, también pilas a la primera llamada en la famosa, aquí va dos todos para cualquier cosa, lo que ordena en mi apá, el hormiguero se alborota, largas y cortas pa' defender el terreno, patrullando a las órdenes, vengo escuchando el balón. Yo una guerra, puro personaje, cualquiera no mal, y aquí le damos alcance, puro chaval lo bueno, este es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase. Leche a dos razas, para el 6, 66, la versión 3, y un saludo de parte de él, para el P1, para el cannabis, para su compadre el 15, para el güero y el basúa, para los taquizas, para el tolín infante, para los pájaros, para los pumas, para los cauques y los vampis, para el chiquiqui, para los jokers, para los chiquis, para los serpientes, para el caimán, para todos los que traen la camisa bien puesta, para el kamikaze, para el padrino, para el pollo, que anda zumbándole en Los Ángeles, California, el macabélico, el comando exclusivo, ya tú sabes.